NO, 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 NO NO, 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 THEY desseственный oh very big ohm, me pegaste el lobo copiado ahora veo que el precio de los termotanques está en su punto más alto Ya vi suficiente Me voy de este barrio de negros Pagarás en efectivo Prometí que no tendría piedad al comprarle un termotanque a tu empresa de mierda Respeta a la clase trabajadora Pero no tengo más alternativa que pagar con débito y aprovechar ese 20% de descuento ¡Chúntalo! Y así Es como si compra un termotanque Quejándote con el gerente y pidiendo descuento Ya no hay nada que puedan hacer La compra está por acreditarse ¡Hasta nunca! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me falta guita en la tarjeta? ¡Imposible! Si cobré la semana pasada ¡No puede ser! ¿Será? ¿Será que? ¿Será que mi mujer? ¿Se gastó lo que quedaba? El descuento dura hasta el 6 de noviembre Disculpa, Rey ¿Cómo puede ser que no tenga fondos en mi tarjeta del Banco Macro? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? No se preocupó con la de crédito Voy seguramente junto a la guita para antes de fin de mes No me queda tiempo Mejor actúo rápido antes que me quieran cajar un 2x1 en artículos ¡Una, una, una, una! ¿Eh? ¿Dónde está?